Ventas y sus tipos Las ventas. Las ventas es una palabra que escuchamos en el día a día, sin embargo pocas veces conocemos desde un punto de vista técnico qué son, por qué son importantes, quiénes las ejercen y cómo se pudiesen realizar de la mejor manera. ¿Qué son entonces las ventas? Pudiésemos tener muchas definiciones para el mismo concepto. Primero, pudiésemos pensarlo como una simple transacción comercial. Una transacción comercial en donde intervienen dos agentes. Uno, llamado cliente, que es aquel que tiene la necesidad de obtener un determinado producto. Y dos, una empresa, que es aquella que está dispuesta a ofrecerle a ese mercado de clientes esos productos a cambio de un determinado precio. Dos, también pudiésemos decir que las ventas son una fuente de ingreso para una compañía. Una empresa puede obtener ingresos, ingresos es todo aquel dinero que le entra a una empresa, de muchas fuentes, ¿cierto? Sin embargo, las ventas son por excelencia su principal y en muchos casos la única fuente de ingresos. Tres, también pudiésemos hablar de una negociación. Las ventas entonces también son una negociación entre dos partes. ¿Por qué negociación? Porque es un acto voluntario, donde se requieren dos entes. La demanda, aquel que está necesitando el producto. Y la oferta, aquella empresa o persona incluso que está dispuesta a ofrecerla en un determinado mercado. ¿Quién entonces realiza las ventas en una empresa? En una empresa, principalmente, las ventas son una responsabilidad de un proceso que en unas compañías se llama ventas o en otras partes se llama comercial. Ventas o comercial es entonces el proceso responsable de las mismas. A todas las personas que tienen por misión generar las ventas dentro de una empresa, se denominan fuerza de ventas. Y a la personita o a ese rol exclusivo encargado de realizar esa venta, se denomina entonces vendedor. La venta entonces tiene todo un ciclo. Quizá para muchos productos pudiese ser un ciclo mucho más corto. Para ventas especializadas podrá ser un ciclo más largo. Sin embargo, toda venta, indistinto del nivel de especialización del producto, cumple este ciclo. ¿Cierto? Es decir, aquellos procesos o secuencias que se deben realizar o que se deberían realizar para un proceso de ventas exigente. Continuando con el tema del ciclo de la venta. La venta entonces tiene tres grandes momentos. Cada uno de ellos secuencial al otro. Y que comienza entonces con la pre-venta. Ese prefijo pre- significa antes de y representa todas aquellas acciones que debe realizar un vendedor o incluso en otras empresas hay roles exclusivos que se llaman los equipos de pre-venta. Y son aquellos que tienen por fin. Uno, presentar la compañía. Dos, acotar. Es decir, definir cuál es el producto que más encaja con las necesidades de ese cliente. Y tres, cuando son productos muy especializados o técnicos, definir entonces cuáles son esos parámetros técnicos que debe cumplir esa oferta para entregarse al cliente. Cuando la pre-venta está entonces en un momento ok, pasa entonces a la venta, que es el segundo momento. La venta será exitosa si logra llegar al cierre. Y el cierre de la venta es el momento en el cual el cliente le dice a la empresa de una manera formal a través de su vendedor o de sus canales de venta que sí está interesado en ese producto. Y para ello firma algún tipo de documento o algún tipo de soporte que representa la aceptación formal de esa oferta. Hasta ahí llega la mayoría de empresas. Algunos sectores o empresas muy reguladas, es decir, donde el Estado está con los ojitos encima de que cumplan bien su tarea. O en otros sectores muy estructurados, se llega entonces hasta la post-venta y que definitivamente hasta ahí deberían llegar todas las empresas. La post-venta, ¿qué es? Es ese acompañamiento y seguimiento que se tiene con el cliente una vez el cliente haya adquirido los productos. Es mirar entonces si los productos están satisfaciendo la necesidad esperada por el cliente, estar pendiente de todo lo que tiene que ver con las garantías, el acompañamiento en el uso del producto y todos aquellos contactos que se generan después de la venta. La post-venta en muchos casos va a ser el proceso más largo porque de hecho debería ser permanente y también es un proceso crítico porque muchas veces la post-venta no está a cargo de los vendedores sino de otros procesos o departamentos de la empresa. Tales como los departamentos de servicio al cliente, facturación, recaudo, liquidación. Son muchos los procesos que participan de una post-venta exitosa. Es por eso que es tan importante entender que el cliente es el foco para todas las empresas y que cada persona indistinto del proceso de una compañía en el que se encuentre hace parte en algún momento del ciclo de la venta. Hay entonces varios tipos de venta e incluso según el autor, según el contexto, según la fuente de búsqueda pudiesen haber muchísimos. Aquí vamos a referenciar dos de ellos que para las ventas mayoristas pudiesen tener mayor interés. Uno, dependiendo, las ventas también se pueden clasificar dependiendo del canal a través del cual se realicen. El canal es el medio a través del cual se realizan entonces los procesos de venta. Y dos, según el tipo del cliente al cual se está realizando la venta. No todos los tipos de cliente van a requerir el mismo perfil de vendedor. Entonces, lo primero que hace una compañía es establecer, dependiendo de sus canales y de su tipo de cliente, cuál es el perfil del vendedor que requiere. Según el canal. Primero, entonces, podemos hablar de las ventas presenciales llamadas coloquialmente ventas cara a cara o face to face. Son aquellas ventas en donde el cliente y el vendedor tienen contacto directo. Ahí en la gráfica podemos entonces observar en estas imágenes dos momentos en los cuales nos encontramos con ventas presenciales. Los tipos de ventas según el canal. En segunda instancia tenemos entonces las ventas telefónicas. Las ventas telefónicas son aquellas que se realizan en los famosos call center o centros de llamadas. En otros casos, las ventas telefónicas también cuentan con personal e-house o dentro de la empresa que realizan este tipo de ventas. Básicamente, las ventas telefónicas consisten en una venta no directa, ya que lo que media entre ellas es la tecnología entre el cliente y la empresa. Y consiste básicamente en generar una venta a través de canales telefónicos. Obviamente, hoy la tecnología permite que pueda ser un proceso muy ágil y confiable. Y no menos importante, y con cada vez más participación, están entonces las ventas en canales digitales. Las ventas en canales digitales aprovechan el uso de la tecnología y de todas las formas que éstas se representan, entendido como blogs, marketplace o carritos de compra en las redes sociales, para lograr la colocación de diferentes productos, entendidos como bienes, servicios, marcas o personas, a través de la utilización de plataformas tecnológicas. Son un mercado creciente y cada vez más cercano por los tipos de consumidores más jóvenes. No obstante, temas como la pandemia, COVID-19 y otro tipo de temas han ido acercando cada vez más las ventas en canales digitales a diferentes segmentos del mercado. Ahora bien, según el tipo de cliente, también entonces podemos hablar que no es lo mismo realizarle una venta a un cliente final que venderle a una empresa o a una venta institucional. Inicialmente se crearon los tipos de clientes para el comercio electrónico. Sin embargo, hoy día estos conceptos son muy utilizados en diferentes escenarios. Principalmente aquí se distinguen tres tipos de ventas. Los primeros, las ventas B2C. B2C es una sigla en inglés que viene de Business to Consumer y básicamente hace alusión en que una empresa le vende los bienes al consumidor final. Ahí entonces también se suele hablar del mercado mayorista o detallista donde finalmente es la empresa quien tiene la relación directa con aquel cliente que es quien hace compra y uso de esos diferentes productos. Dos, las ventas B2B. También entonces vienen del inglés Business to Business o Empresas entre Empresas. Aquí entonces básicamente una empresa vende sus productos o servicios a otra. Por ejemplo, cuando una empresa de telecomunicaciones le vende el servicio de internet a otra empresa de tecnología o de cualquier actividad económica, estamos hablando de una venta B2B. ¿Por qué? Porque se dan entre empresas. También entonces tenemos las ventas B2G, también en inglés Business to Government. Son aquellas ventas que realiza una empresa al gobierno o al estado. Hay empresas que sean especializadas en que su mayor cliente o incluso su único cliente sea el gobierno o el estado. Es decir, su cliente proviene de recursos públicos. Es muy utilizado en ventas especializadas, en servicios profesionales o en aquellas ventas que tienen un alto componente social. Dicho entonces de esta manera, tenemos tres tipos de ventas. Las ventas al cliente final, B2SIM. Dos, las ventas entre empresas, B2B. Y tres, las ventas entre una empresa y el gobierno, B2G. Estos entonces son algunos de los componentes que se deben tener en cuenta a la hora de abordar un cliente. Entender cuáles son sus canales y con qué tipo de cliente se está enfrentando el vendedor. Usualmente siempre se va a dar un cruce entre ambos componentes. Entre el canal en el que se está realizando y el tipo de cliente. Por ejemplo, a una persona, una venta B2C, es fácilmente posible llegarle a través de un canal telefónico o un canal digital. Sin embargo, no va a ser tan fácil llegarle a una venta B2B. Mientras que la venta presencial o cara a cara va a ser muy efectiva con los clientes empresariales. Entonces ahí se analiza cómo unos tipos de ventas según el canal pudiesen tener una correlación o una relación directa entre los diferentes tipos de clientes. De esta manera entonces se concluye este recorrido por los fundamentos de las ventas. Donde vimos desde qué es una venta, cómo se puede interpretar, cómo se denominan los procesos responsables de realizar las ventas en las compañías, en las organizaciones y cuáles son los tipos de venta. Viéndolo desde dos perspectivas. Uno, según el canal, es decir, el medio a través del cual se realizan. Y dos, según el tipo de cliente al cual se está dirigiendo el producto. Esperamos con esta información haber profundizado, aclarado muchos conceptos en este mundo mágico de las ventas.